... El micro este está bien? Si, lo oímos, oímos el toc toc Ahora ya no Ahora sí Buenos días a todos Vengo de mantener Igual que el resto de los presidentes autonómicos Una videoconferencia con el vicepresidente del Gobierno Y los cuatro ministros que están delegados Como autoridades máximas en este estado de alarma Esta tarde voy a informar Del contenido de alcance de la referida reunión A los grupos con representación en el Parlamento Gallego Quiero, en primer lugar, reiterar la plena disposición de la Junta Desde el primer instante Para coordinarse Y colaborar Como no puede ser de otra forma Lealmente con el Gobierno de la Nación Y esto es lo primero Que le he transmitido al presidente del Gobierno Igual que prácticamente Por unanimidad Todos los presidentes Del Gobierno de las Comunidades Autónomas Para todos Este es una situación nueva Para todos Esta es una situación muy difícil Y todos Con nuestros aciertos O con nuestros desaciertos Con nuestra anticipación O con nuestra falta de reacción Todos estamos unidos En este Dificilísimo objetivo Quiero destacar esto Porque es importante Que los ciudadanos sepan Que al igual que La mayoría de los gallegos La mayoría de las gallegas Están más unidos que nunca Los gobiernos Que conformamos el Estado Tanto el Gobierno Central Como los gobiernos De las Comunidades Autónomas Los gobiernos provinciales Y los gobiernos locales Estamos más unidos que nunca Y en consecuencia Todos estamos trabajando Para afrontar esta situación Que a ningún ciudadano Le quepa duda De que todos Estamos al 100% De nuestra capacidad Lo están En primer lugar Los que dan ejemplo Todos los días Todos los días Y todas las horas Me refiero A los profesionales sanitarios Están al 100% Los miembros y fuerzas De seguridad del Estado Y del Ejército Lo están También Todas las personas Que siguen yendo A trabajar todos los días Para que La mayoría De los ciudadanos Podamos seguir viviendo En nuestras casas Sin salir a trabajar Lo están Por supuesto Todos los españoles Con independencia De el Ayuntamiento Provincia Comunidad Autónoma O lugar donde residan Y yo Puedo afirmar Al respecto Que la Junta de Galicia Está al 100% Y tampoco dudo De que esté Al 100% El Gobierno De España La primera propuesta Del Presidente Del Gobierno Que nos comunicó Al inicio De su intervención Fue su decisión De ampliar El estado de alarma Y en consecuencia El confinamiento Obligatorio De todos los ciudadanos 15 días más Es decir Hasta el 12 de abril El Presidente Nos ha comunicado Que dará cuenta De forma inmediata Al Congreso De los Diputados Pero entiendo Que ya es público Y notorio Que esta es una decisión Que todos los presidentes Autonómicos Hemos respetado Dado que el Presidente Del Gobierno Tiene toda la información Y tiene todos los mecanismos A su alcance Para tomar Legítimamente Esta decisión Sin duda De una enorme Trascendencia social Trascendencia ciudadana Y por supuesto Trascendencia económica Dicho esto Y con el objetivo De mejorar La respuesta común Que tenemos que dar He tenido que trasladarle Al Gobierno Una serie de preocupaciones Que prácticamente Compartimos Yo creo que Todas las comunidades Autónomas Y que lamentablemente Aún no hemos encontrado La respuesta Que necesitamos Me refiero A cuatro cuestiones En primer lugar El material Sanitario Que precisamos Para proteger A los profesionales Para garantizar La asistencia sanitaria A los pacientes Y para hacer Los test De reconocimiento Mayoritario A toda la población Y así Indicar a cada ciudadano Que es lo que debe de hacer Para parar El contagio Del virus En segundo lugar La curva epidemiológica Necesitamos saber En cada comunidad autónoma Cuando está previsto La curva De infectados Y en consecuencia La curva De necesidad De camas De uci Y de necesidad De camas De hospitalización En tercer lugar Un apartado Dedicado monográficamente A las residencias De mayores Y a las residencias De discapacidad Y en cuarto lugar Con menor énfasis Por entender Que hoy no era el día Materias De carácter Económico Estas cuatro cuestiones Y les parece La resumo a continuación Llevamos advirtiendo Desde hace ya semanas Más de una semana Desde la última conferencia De presidentes Que el material sanitario Que el gobierno de España Se comprometió En servir No está llegando Y esto Ha sido una confirmación De todas las comunidades autónomas Lo pude constatar Ayer mismo Con el encuentro Que mantuve Con el comité De seguimiento Un comité clínico En el que están presentes Todas las áreas sanitarias Todos los hospitales Y también la atención primaria En la que de forma unánime Me refirieron Todos los profesionales Que no hay material sanitario Que garantice Para las próximas semanas La labor asistencial de calidad A la que estamos exigidos En el caso de Galicia Apenas ha llegado nada Desde que se decretó El estado de alarma Hay que ser Y tener esperanza Porque se está haciendo Un buen trabajo En el sistema sanitario gallego Estoy convencido Pero también Hemos de ser realistas Y mi obligación Es informar A los ciudadanos Tenemos necesidades Imperiosas De mayor material sanitario De todo tipo De protección De protección De los profesionales De test Para diagnosticar El virus Y por supuesto También De respiradores Y de material de UCI Y de otros materiales De hospitalización En Galicia Nos hemos adelantado En la medida De nuestras posibilidades Y hoy tenemos garantizado Un 71% más De camas de UCI Hemos extendido El test Desde los coches De los ciudadanos A todas las áreas sanitarias A todos Los grandes hospitales Y tenemos El compromiso De incorporar De forma inmediata Cosa que El gobierno Entiendo Ha valorado positivamente A 158 Profesionales Médicos internos Que están Finalizando Su periodo de formación Y que empezarán A contar ya Con un contrato De facultativo especialista De área Médico Adjunto Del servicio Gallego de salud Igual que el personal De enfermería De formación Comunitaria En total 189 Profesionales Estamos adquiriendo Continuamente Equipamiento Dentro de las posibilidades De un servicio De salud Dentro de un mercado En este momento Global y mundial Donde hay una tensión Enorme Para la consecución De este material Y donde hay Estados De centenares De millones De ciudadanos Que compiten Con los servicios De salud Españoles Para poder Comprar este material Dado que El gobierno De España Todavía No ha podido Conseguir El material Que necesitamos En el conjunto Del sistema Nacional de salud Afortunadamente En Galicia Nos hemos Anticipado Algunas semanas Y tenemos Y tenemos Algún material Todavía Lo que nos está Permitiendo Pues Trabajar Con más TES Que la media Del conjunto De España Y con Algunas reservas Más Que otras Comunidades Autónomas Que han Referido Situaciones Dramáticas Desde el punto De vista De material Como es El caso De una forma Muy especial De Madrid Y también El caso De algunas Provincias De Castilla y León Aquellas Que colindan Con La Comunidad De Madrid Por supuesto Entiendo También Otras Comunidades Autónomas Con un Porcentaje De De contagio Muy alto Como es El caso De La Rioja Y otras Comunidades Autónomas Quiero decirles Que Desde Que hemos Comprobado Que La cadena De suministro Desde el Gobierno Central No se Está No se Estaba Produciendo Hemos Tomado La decisión De Intentar Proseguir Con las Compras Del Servicio Gallego De Salud Espero Eso sí Con el Compromiso Del Gobierno Central De no Intervención De las Compras Que consiga El Servicio Gallego De Salud A través De sus Cauces Esto Lo hemos Pedido También Varios Presidentes Autónomas Hemos Tenido Ocho Contactos Escritos Con Unitario Además De las Múltiples Llamadas Telefónicas Entre El Ministro Y Los Altos Carros Del Ministerio Con El Consellerio De Sanidad Y Los Altos Carros De la Consellería De Sanidad Quiero Decirles Que Desde El Decreto De Alarma Galicia Ha Tenido Solo 10.000 Mascarillas Quirúrgicas Servidas Por El Ministerio De Sanidad El Consumo De Mascarillas Quirúrgicas En Galicia A La Semana Son De 250.000 Y El Conjunto De Mascarillas Que Se Han Servido Desde El Ministerio De Sanidad Desde El Principio Antes Del Estado De Alarma Hasta Ahora Son 27.000 Mascarillas Vuelvo A Insistir El Consumo Del Servicio Gallego De Salud A La Semana Son 250.000 Mascarillas Por Eso En Este Momento El Servicio Gallego De Salud Está Prosiguiendo Las Compras Que Había Realizado Con Anterioridad Y Los Pedidos Que Había Encargado Con Anterioridad Al Estado De Alarma Y En Este Momento Puedo Decirles Que El Servicio Gallego De Salud Tenía Encargado 8 Millones De Mascarillas Que Espero Si No Se Interrumpe Desde El Origen Hasta Término Desde Donde Las Hemos Comprado Hasta Los Hospitales Gallegos Las Podamos Ir Sirviendo A Partir Del Próximo Martes En Función De Las Conexiones Mayoritariamente Con China De Los Proveedores Que El Servicio De Salud Tenía Encargados Y Comprometidos En Las Últimas Semanas También Ya Hemos Adquirido Y Tenemos En Los Hospitales 113 Ventiladores Para Las UCI 79 Volumétricos Y 34 No Invasivos Y En Este Momento Tenemos En Compra En En Encargo Otros 134 Ventiladores Que Necesitamos Para Cubrir Las Previsiones De Las Próximas Semanas De Ingresos En UCI Es Evidente Que La Mayor Preocupación Que Tenemos Los Presidentes Autonómicos En Este Momento Es Esta Preocupación La Del Material Sanitario Esta Ha Sido La Preocupación Mayoritaria Que He Expresado En Los Últimos Días Y La Preocupación Mayoritaria Que Le He Expresado Al Presidente Del Gobierno Durante Esta Reunión Que Ha Empezado A Las 10 De La Mañana Y Ha Finalizado Hace Escasos Minutos Los Los Profesionales Sanitarios No De Estar Con Esta Preocupación Del Material Sanitario Los Profesionales Sanitarios Tenían Que Tener Asegurado El Material Sanitario Que Necesitan Y Por Eso En Mi Opinión La Preocupación Uno De Todo El Estado Por Consiguiente La Preocupación Uno Del Gobierno Central Y Del Conjunto De Administraciones Públicas Es Conseguir El Material Adecuado Que De Soporte A Las Necesidades Asistenciales A La Protección De Los Profesionales Y A La Curación O Al Menos El Tratamiento Del Conjunto De Pacientes Y Algo Muy Importante E Incluyo La Segunda Parte De La Petición De La Exposición Que Hice Al Presidente Del Gobierno Todo Parece Indicar Que Nos Enfrentamos A Una Situación Que Será Más Dura Así Nos Lo Ha Referido El Presidente Del Gobierno En La Comparecencia Del Día De Ayer Y También Ha Cerrado Su Intervención En El Día De Hoy Insistiendo En Que El Porcentaje De Presión Asistencial Que Vamos A Soportar Esta Semana Que Entra Sobre Todo A Finales De Esta Semana Será Extremadamente Dura Pues Bien Hace Una Semana Le Solicité Al Presidente Del Que Nos Facilitarse La Curva Epidemiológica Es Decir La Previsión De Pico De Contagio De Ocupación De UCI Y De Ocupación De Camas De Hospitalización A La Comunidad Autónoma Gallega En Función De Los Datos Epidemiológicos Tratados Del Que Ha De Tratar El Ministerio De Sanidad De Acuerdo Con Datos Internacionales China Italia Etc Y Con Los Datos Ya Interiores De Españolas De Momento No He Obtenido La Respuesta A Esa Curva Epidemiológica Entiendo Que Ninguna Comunidad Ha Obtenido Esa Información Comunicada Y Contrastada Con Datos Sanitarios Y Científicos Y Epidemiológicos Que La Vale Y Por Lo Tanto Quiero Decirles Que Ya Desde Hace Días Hemos Encargado A Los Profesionales Sanitarios Por Un Lado Y A Los Servicios Cuál Siguen Vigentes Con Independencia De Conocer Con Mayor Exactitud Y Mayor Aproximación Que Semana O Semanas Son Las Más Cruciales Para La Comunidad Autónoma Gallega También Les Comunico Que Los Profesionales Sanitarios De Esa Comisión De Mando Están Trabajando Para Concretar Protocolos Protocolos De Alta Hospitalización Protocolos De Alta De UCI Protocolos En Materia De Preventiva Utilización Correcta De Mascarillas Y Material Para El Conjunto De Los Sanitarios Gallegos En Definitiva El Lunes Volveremos A Tener Otra Reunión De Este Comité Clínico Y Seguiremos Trabajando Como No Puede Ser De Otra Forma El Penúltimo Asunto Que Hemos Tratado Al Que Yo He Puesto Encima La Mesa Es El Asunto De Las Residencias De Mayores Y De Exidencias De Discapacidad Allí También Están Padeciendo La Falta De Material Comprometido Por El Gobierno Central Como Es Evidente Necesitamos Ese Material Para Proteger A Los Profesionales Que Están Atendiendo A Los Mayores Y Para Proteger A Los Propios Mayores Que Están Contagiados De Este Virus Y Que Necesitamos Un Mínimo De Protección Hay Protocolos Que Vamos Mejorando El Primero Lo Emitimos Ya Hace Una Semana El Pasado Viernes Trece El Lunes Dieciséis Desde La Junta Hemos Mejorado Ese Protocolo Y Yo Espero En El Día De Mañana Con Las Aportaciones Clínicas Y Con La Experiencia Que Hemos Vivido Durante Estos Días Podemos Mejorar El Protocolo Definitivamente Hay Una Instrucción Que Ya Hemos Dado Y Es Que Cada Gerencia Sanitaria Tiene Que Tutelar Las Residencias De Mayores Y Los Centros De Internamiento De Discapacitados En Su Área Territorial Y Por Consiguiente Las Autoridades Sanitarias Tienen Que Estar Muy Atentas A Los Brotes De Infección Que Se Producen En Las Residencias Y Tutelar Y Monotorizar Las Instrucciones Que O A Través De Los Especialistas En Medicina Preventiva A Todas Las Residencias De Mayores En Galicia 20.000 Mayores Están En Residencias De Tercera Edad Aproximadamente 4.000 Plazas De Residencias Públicas Y Unas 17.000 Plazas De Residencias Concertadas De Iniciativa Social O Privadas Este Es Un Foco Fundamental Esto Todos Los Presidentes Autonómicos Hemos Coincidido De Presidente Del Gobierno Ha Coincidido Que Esta Es La Prioridad Sanitaria Probablemente Desde El Punto De Prevención Más Importante Que Tiene En Este Momento España Le Hemos Planteado Si Es Posible Que Se Elabore Un Protocolo Válido Para Todo El Estado De Coordinación Entre Las Autoridades Sanitarias Y Las Autoridades Sociales Vamos A Ver Si Esto Es Posible De Momento Aún No Comunidad Autónoma Con La Financiación Del Paquete De 300 Millones De Euros Para Asuntos Y Servicios Sociales En Las Comunidades Autónomas Y Es Que Se Ha Utilizado Unos Criterios Que No Podemos Compartir Ni Compartiremos Y Del 100% De Los Criterios Solamente Se Considera El Criterio De Los Mayores De 65 Con Un Valor De Ponderación Del 2,3% Comprenderán Que aquellas Comunidades Que Tenemos Un 24 25% De Población Mayor De 65 Que Tengamos Menos Recursos Que Otras Comunidades Homogéneas Con Mayores Con Menor Incidencia En Mayores No Tiene Ningún Sentido Le He Entendido Al Presidente Al Gobierno En Su Turno De Cierre Que Tomaba Nota De La Propuesta Que Hace Galicia En Relación A Este Reparto El Próximo Siguiente Jueves Ya Nos Habían Disminuido Ocho Millones De Euros Sin Conocer Cuál Es El Criterio Y Por Supuesto Manifestando Nuestra Contrariedad Es Evidente Que Esto No Es Lo Más Importante En Este Momento Pero Si Las Bolsas De Dinero Del Gobierno Central En El Ámbito De Servidos Sociales Están Mal Repartidas Los Criterios No Los Compartimos Y Espero Días Y Por Último Hemos Hablado Por Supuesto Sobre El Paquete De Medidas Económicas Aprobado Por El Gobierno Quiero Decirles Que En El Caso De Galicia Hemos Hecho Menor Incidencia Por Comprometernos A Trasladárselas Por Escrito Dado Que Hoy En Nuestra Opinión En Mi Opinión El Objetivo De Esta Videoconferencia Debería De Ser La Sanidad Y Las Residencias De Tercera Edad Por Su Impacto En La Sanidad En Todo Caso Si Hemos Hablado De Los Temas Económicos Sin Duda Es Un Avance Importante La Decisión Del Gobierno Central En El Paquete Medidas Económicas Aprobado El Pasado Martes En Consejo De Ministros Es Una Cifra Llamativa Pero Tenemos Que Conocer La Letra Pequeña De Cómo Se Desarrolla Y Por Eso El Gobierno De La Junta De Galicia Ya Ha Adoptado Fórmulas Económicas Para Ayudar Para Ayudar A Los Autónomos Y A La Pequeña Y Mediana Empresa Con Un Importe De 270 Millones De euros Que Continuaremos Avanzando Y Anticipando Desde El Próximo Lunes Es Decir Desde Mañana Así Como La Condonación Perdón El Aplazamiento De Los Intereses De Todas Aquellas Empresas Que Tengan Ayudas A Tipo De Interés O Subvenciones De La Junta De Galicia Todas Verán Aplazado Sus Compromisos Para Devolución Del Principal De Los Intereses Hasta Como Mínimo El 1 De Junio Es decir Quedarán Exentas Durante El Primer Semestre Le Hemos Planteado Y Lo Haremos Si Les Parece Por Escrito De Una Forma Más Clara La Necesidad De Mantener La Actividad Industrial Especialmente En Los Sectores Fundamentales Para La Ciudadanía Estamos Hablando De Mantener La Actividad En Toda La Cadena Alimentaria En Lo Que Se Refiere A Energías Lo Que Se Refiere A Agua Evidentemente Cuando Los Profesionales De Estos Sectores Lo Necesiten Equipados Con Material De Protección Que Lamentablemente En Muchos Casos Aún No Disponemos También Hemos Planteado La Devolución Inmediata Una Vez Presentada La Solicitud De IVA Y No Tener Que Esperar Más Tiempo Sino Que Esta Devolución Se Haga De Forma Inmediata Así Como Otras Medidas Como Los Fondos Presupuestados Anualmente Con Carácter Finalista Dedicados A Políticas De Empleo Se Puedan Destinar También A Políticas Sanitarias A Políticas Económicas Y Políticas Sociales Dado Que La Mayoría De La Población En Este Momento No Puede Trabajar Lo Que Parece Razonable Es Dedicar Estos Fondos A Las Actividades Perentorias Para Devolver En El Menor Plazo Posible La Actividad Económica A Nuestras Familias A Nuestros Empleos A Nuestras Fábricas Y A Nuestro Turismo Y A Toda Nuestra Capacía Productiva E Industrial Poño Punto Final E O Fago Como Solo Empezar Estas Intervencións Coa Situación Que Temos Neste Momento E Que Foi Comunicada A O Ministerio De Sanidade No Día De Onte As 18 Horas Conforme O Protocolo Exigido De Obligado Cumplimento Por Parte Do Goberno Central O Número De Activos O Número De Personas Que Están Diagnosticadas Con Este Virus Son A Esa Hora Daza Oito Horas Do Día De Onte 887 Destos 887 35 Están Na UBI Na UCI É Decir Un 3,9 227 Están En Plantas De Hospitalización É Decir Un 25,6 E O Resto O 70% 625 Están No seu Demicilio Coa Cuarentena Correspondente Para Valorar Cómo Se está Incrementando O número De Casos Diríamos Que O total De Personas Que Están Diagnosticadas Con 21,74 Quero Decir Que Galicia Sigue Facendo TES E En Consecuencia Cantos Máis TES Fagamos Melhor Con Indepidencia Que O número De Diagnosticados Se Xa Alta Eso Significa Que A Todos Esos Diagnosticados Os Podemos Tratar Con Medidas De Aillamento E En Consecuencia Deixarán De Contasear Dado Que Xa Conhecen Que Son Portadores De Dese Virus Deixarán De Contasear A Outras Personas A Outros Familiares O Incremento De Ocupación De UCI Foi Do 20% De Nas Últimas 24 Horas Con 6 Casos Máis Xa Temos 35 E O Incremento De Hospitalización Foi Do 35 Con 59 Casos Máis Xa Temos 227 O Número De Falecidos Eso Si Vou Dar O Dato Que Temos Fai Hasta 5 Minutos Ascende Xa A Daza Seis Daza Seis Falecidos En Galicia Sete Máis Si non Recordo Máis Mal Sobre Os Datos Últimos Que Tínamos Normalmente Todos Os Falecidos Son Personas De Idade Avanzada O Primeiro Que Temos É Que Trasladaron O Cariño A Esas Familias A Familias Dos Daza Seis Falecidos En Galicia Dende Que Comenzou A Pandemia Por Suposto Hay Que Trasladar Yo Noso Cariño A Todas As Personas Que Están Nos Hospitais Estamos Convencidos Que A Imensa Maioría Dos Hospitalizados Van A Ter Un Bo Período E Vamos A Tratálos Co A Mayor Praxis Técnica Científica E Sanitaria Que Existe No Mundo E Por Suposto A Todos Os Seres Queridos Dos Que Están Hospitalizados Dos Que Están Nas UCIs Pois Que Sufren E Que Tenen Angustia Somos Perfectamente Conscientes Vivimos Efectivamente Días Muy Duros Lamentablemente Ainda Non Podemos Albiscar O Futuro O Futuro Xa Mai Tranquilo O Futuro Mai Seguro Pero Os Días Vos Seguro Que Volverán Estamos Convencidos Que A Nadie Que Pa Menor Dúbida Os Días Vos Volverán Volverán Porque Todos Estamos Exercendo O papel Coa Maior Responsabilidade Volverán Días Vos Porque Volveremos A Ir A Maioría Das Personas Que Están Confinadas Na Casa Ao Seu Traballo A Su Actividade Ordinária Volverán Os Días Vos Gracias Os Que Están En Primer Lugar Traballando Na Primera Línea Que Son Volvo O resto Dos Profesionais Da Cadena Alimenticia Os Forzas E Corpos De Seguridade Por Suposto Todos Aqueles Profesionais Da Residencias Da Tercer Edade Todos Aqueles Profesionais Que Están Levando A Comida A Domicilio E Están Atendendo A Domicilio A Miles De Maiores Ou De Personas Que O Necesitan Volverán Os Días Vos Para Todos Eles Cada Damos Parte De Cifras Terribles No Conxuto Da Nación Tamén Por Lo Que Se Refire A Galicia Porque Son A Suma De Moitos Dramas Reais Con Nome E Apelidos De Familias De Coñecidos De Amigos Pero Sempre Nos Falta Por Dar Outra Cifra Que A De Vidas Que Cada Un De Estes Están Salvando A De Vidas Que Salvan Vostedes Cando Se Quedan Confinados Na Sua Casa Porque Non É Necesario Acudir Para Prestar Servizos Esenciais A De Vidas Que Están Salvando A Xente Que Vaya Traballar Nos Servizos Esenciais Os Miles De Vidas Que Están Salvando Os Profesionais Sanitarios Ese Número De Vidas Dos Profesionais Dos Hospitais Nos Centros De Saúde Están Que Están Salvando Son Incontables Incontables Tambén Son O número De Vidas Que Salvan Vostedes O reitero Cumplindo As Medidas Sanitarias Que Os Profesionais Nos Sinalan Volverán Os días Vos Miraremos Cara Atrás Recordaremos Estos días Con tristeza Pero Tambén Con Orgullo Quero Decir Que Ainda Que Reitero Que O número De Contaxios O número De O número O número De O Hospitalización Depresión Asistencial En Ursencias Nos Esperan Días Máis Difíciles Dos Que Levamos Ainda En Galicia Non Estamos No Peor Momento Desta Crise Sanitaria E E E Temos Sabelo A A Pesar De Todo Isto E Es Reitero Que Vamos A Seguir Traballando Con Determinación E Es Propoño Que Sigan Vostedes Con Todo Ánimo E Que Se Cuiden Que Se Cuiden O Máis Intensamente Posible Porque Cando Vostedes Se Cuidan Todos Nos Estamos Cuidando Máis Nada Moitas Grazas Se Hay Preguntas Como Sendo Habitual Europa Press Dice Que Italia Decidió Ayer El Cierre De Todas Actividades Productivas Que No Se De Primera Necesidad Y Que El Presidente Del Gobierno Reconocer En España Que Lo Más Duro Llegará A Final De La Próxima Semana Si España Debe Seguir El Camino De Italia Si Tiene Competencias Galicia Para Decirlo Por Su Cuenta Y Si Está Dispuesto Usted En Primer Lugar El Estado De Alarma Conlleva La Asunción Del Mando Y La Vocación De Todas Las Competencias Al Gobierno De España Y Por Consiguiente Es El Gobierno De España El Que Puede Ampliar Restringir Matizar Que Actividades Económicas Se Pueden Realizar Las Comunidades Autónomas Los Presidentes Autónomicos No Tenemos Competencia En Decidir Si Una Actividad Que Abierta Para El Conjunto De La Nación Nosotros Podemos Cerrarla Y Eso Creo Que Es Importante Tener Esa Connotación Por Supuesto Los Presidentes Autonómicos Podemos Sugerir Pero Quien Manda Quien Asume El Mando Quien Aboca Para Si Todas Las Competencias De Las Comunidades Autónomas De Acuerdo Con La Constitución Es El Gobierno Central Que Declara El Estado De Alarma Y Que Ha Dado Cuenta Al Congreso De Los Diputados Y Que Además Ha Advertido Que Ese Estado Alarma Se Prolongará 15 Días Más Hasta El 12 De Abril El Presidente Y Los Presidentes Autónomicos Hemos Tratado El Tema De La Economía Por Supuesto Y El Presidente Nos Ha Trasladado Que España Ha Tomado Decisiones Más Drásticas Que La República Italiana Ha Puesto Varios Ejemplos Insisto Es La Información Que Nos Ha Trasladado Parece Ser Que En La República Italiana Hasta Hace Muy Pocos Días Se Podía Pasear Por Parques Se Podía Ocupar De Determinadas Actividades De Ocio De Deporte Etc Bueno El Presidente Ha Referido Que Desde El Estado De Alarma En España Eso No Se Puede Por Tanto A Fecha De Ahora Le He Entendido Al Presidente Al Gobierno Que Desde El Punto Vista De Decisiones Que Afectan A Economía Las Decisiones Que Ha Tomado El Gobierno Español Son Las Correctas Y Son Más Ambiciosas De Las Que Ha Tomado El Gobierno Italiano O Alemán En todo Caso Si El Presidente Se Comprometió A Evaluar Si Hay Alguna Propuesta Adicional A Evaluar Ese Impacto Y A Un Posible Cambio De Criterio En El Estado De Alarma Pero De Momento Por Lo Que Ha Referido El Presidente Hoy En La Reunión Entiende Que Es Proporcionado Que España Ha Adoptado Medidas Más Contundentes Y Que Italia No Está Teniendo Unas Medidas Superiores Desde El Punto De Vista De Restricciones A España Y Reitero Desde El De De Comunidades Autónomas Estamos Sometidos Al Paraguas Del Estado De Alarma Y No Podemos Modificar Nada Que Vaya En Contra Del Estado De Alarma Ni Dictar Instrucciones Que Modifiquen Total O Parcialmente El Decreto De Alarma Si En Canto Residencias Cadena SER Pregunta Cá La situación En Este Momento En Galicia Si Hay 26 Contagios En Celanova ¿Qué Medidas Puede Autor Asunta Para Evitar As Situaciones Que Se Dan En Outras Comunidades E Tambén Sobre Residencias Galicia Confidencial Dice Que Hay Medio Centro De Las Afectadas Entre Usuarios Traballadores E Que As Familias Denuncian Que O Protocolo Non Funciona Que Hay Descoordinación E Censura Informativa Para Conhecer O Estado Dos Seus Familiares Esto Foi A Segunda Parte Da Exposición No Caso Son O Terceiro En Falar Por Orden Protocolario Porque En Seguinte Posteriormente Prácticamente Todos Os Presidentes Fixemos Especial Fincapé No Tema Das Residencias Nos Estamos Dando A Información Que Nos Transmite Os Titulares Das Residencias E Por Suposto Asumindo A Responsabilidad De Directa Sobre Residencias Públicas Titularidade Da Comunidad Autónoma E Instando Os Directores Das Residencias Concertadas Das Residencias De Iniciativa Social E Das Residencias Privadas En Galicia A que Den Información En Tempo Real Tomamos A decisión De Monotorizar Dende Cada Área De Saúde Dende Cada Xerencia De Área A través De Primaria E De Hospitales As Decisións Clínicas As Decisións Preventivas Os Criterios E As Instruccións Que Tenen Que Levar A cabo As Residencias De Tercer Edades Insisto En Este Momento En España Non Hay Un Protocolo Entre Autoridades Sanitarias E Autoridades Servicios Sociais Que Podamos Aplicar A todas As Comunidades Autónomas Protocolo Único Que Na Minha Opinión É Imprescindible Por Eso A Comunidade Galega Está Seguindo A Elaborar Os Protocolos Modificando Ampliando Enmendando O Mellorando A Situación Neste Momento Por Por lo que se refiren En materia de residencias de tercera edad Temos Trece Usuarios Que Deron Positivo Nas Probas Concretamente Trece En Celanova Once En Domus Bi Barreiro Vigo Cinco En Domus Bi San Lázaro Santiago E Un En Caldas Esos Son Os Datos Que Temos Con Unos Minutos O Número De Traballadores Que Deron Positivo Son Doce Traballadores En Celanova E Dos No Domus Bi Barreiro Vigo Esta É A situación Que Temos En Este Momento Insisto Que Non Hai Ningún Límite Informativo Por Lo Menos Non Estamos Disminuindo Os Límites Informativos E Non O Faremos En Ningún Caso É Certo Que Pode Haber Situacións Dado Que Proibimos Que Os Familiares Vayan A ver Os Mayores Nas Residencias Pode Haber Alguna Falta De Información Por Real Que Se Podan Producir En Das Familias Iso É Certo Me Imagino Que É Certo Porque Os Profesionais Da Residencias Están Traballando A Reo Para Melhorar A Atención A Estos Usuarios Pénsese Que Dos Mais De 20.000 Usuarios A Mayoría Son Personas De Gran Dificultade De Movilidad Moitos Deles Encamados Moitos Deles Que Necesitan Alimento A través De Unha Auxiliar Que Os Alimente De Forma Directa Definitiva De Asistidos Me Imagino Que Nunca Se Dera Tantas Chamadas Como Pode Ocurrir Neste Momento Pero En fin Iremos Si Temos O protocolo Do Goberno Central Asumido Por Todas As Comunidades Autónomas Iremos Aplicando E Se Non Estamos Aplicando Os Protocolos Entre As Autoridades Sanitarias E As Autoridades De Servidos Sociales Da Comunidade De Galicia Hay Varias Preguntas Sobre Material Faro De Vigo Pregunta Exactamente Que Es Lo Que Se Puede Comprar En Galicia De Material Sanitario Sin Temor A Ocupar As Competencias Del Estado E A Que Sea Intervenida Esa Compra E En Esa Línea La Cadena COPE Dice Que Ha Insistido Varias Veces En Que Espera Que Goberno Central No Intervenga A Compras De Material Si Teme Que Se Vaya A Producir Esa Intervención Esto Ha sido Una Preocupación Que Trasladaron Los Distintos Presidentes Autonómicos Porque Como Usted Sabe Hasta La Fecha De Acuerdo Con El Boletín Oficial Del Estado Que No Ha Sido Derogado El Gobierno Asume El Compromiso Del Suministro De Material Sanitario De Las Comunidades Autónomas Y Ha Ocurrido Efectivamente Algunos Colegas Presidentes Autonómicos Lo Han Referido Que Había Algunas Posibilidades De Obtener Material Sanitario Y El Gobierno Ha Dado Instrucciones A Las Fábricas O A Los Proveedores De Ese Material Sanitario De Mantenerlo A Disposición Del Ministerio De Sanidad No Ha Quedado Claro Si Va A Seguir Esa Instrucción Aunque Dado Que Lo Hemos Planteado Todos Los Presidentes Autonómicos Y No Se Nos Ha Contestado Entendemos Que Esa Instrucción Queda Sin Efecto Y Por Consiguiente A Los Presidentes Autonómicos Podemos Comprar Con La Seguridad De Que Aquello Que Compremos Con Destino A Nuestros Servicios Sanitarios Llegará He Entendido Eso He Entendido Eso Y Por Consiguiente Nosotros Como Les Decía Pues Ya Desde Hace Semanas Estamos Con Encargos Confirmados De Hasta 8 Millones De Mascarillas Todas Estas Mascarillas Están Mayoritariamente En China Hay Algunas Que Las Estamos Comprando A Través De Suiza A Través De Otros Países Europeos Y Tenemos Fecha De Entrega Que Por Criterios De Prudencia Yo No Voy A Dar Tenemos Confirmado El Pago Y Por Consiguiente Hemos Adelantado La Confirmación De Pago Porque Si No Los Provedores No Fabrican Para Los Servicios De Salud Que No Adelanten El Pago Y A tal Efecto Yo Espero Tener Buenas Noticias A Lo Largo De La Semana Que Viene Serían 8 Millones De Mascarillas Que Supondría El Blindaje De La Comunidad Autónoma En Las Batas Para Los Trajes Así Como Tenemos En Principio Un Número De Gafas De Protección Aunque Vamos A Comprar 2000 Nos Parece Que Ese No Es El Principal Problema Son Las Mascarillas Y Las Batas Y También Los Ventiladores Hemos Adquirido 113 Los Tenemos Ya En Los Hospitales Para Mejorar La Dotación De Reanimación Y Convertirlas En UCI Para Mejorar Los Quirófanos Y Poder Utilizar Los Quirófanos Como UCI Y Hemos En Este Momento Estamos Haciendo Gestiones Para Apalabrar La Compra De 134 Ventiladores Más Pero Estos 134 Aún No Los Tenemos Insisto Hay Una Tensión En Todos Los Proveedores Enormes Tanto Las Multinacionales Que Hacen Provisión De Ventiladores Como Otros Proveedores O Intermediarios En El Mundo Todo aquello Que podamos Producir En Galicia Lo Vamos A Producir Y Tenemos 20 Millones De Euros A disposición De Las Empresas Que Quieran Producir Material Para Financiarle A fondo Perdido Los Gastos Que Supone La Reorientación De Sus Sistemas De Producción Y La Mejora Del Sistema De Producción Para Poder Producir Material En Galicia Estamos Trabajando Con La Universidad De Santiago Para Todo lo Que Son Los Líquidos Para Mejorar La Higiene De Manos Etcétera A pesar De Que El Jabón Y El Agua Adecuadamente Utilizado Pueden Producir También Criterio Este Resultados De Asepsia Pero Para Mejorar Esos Líquidos Estamos Trabajando Desinfectantes De Manos En Distintos Tamaños De 500 Mil 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 Etcétera Eso También Lo Hemos Comprado En El Exterior Pero Nos Interesaría Seguir Produciendo O Por Menos Empezar A Producir Con Mayor Intensidad En La Comunidad La Bode Galicia Pregunta Si Explicó El Presidente Sánchez Algún Criterio De Reparto De Material Por Comunidades Y El País Si Ten Constancia De Que O Goberno De España Está A Cometer Algún Erro Concreto En La Compra Material O Cree Que O Retraso Se Debe A Un Problema Internacional De Desabastecimento En relación Co País Eu Non O Que Diche Na Conferencia De Presidentes Quedou Dito Eu Non Vou A Insistir Na Miña Opinión Sobre A Previsión Na Compra De Material Nin Vou A Insistir Na Miña Opinión Sobre A Garantía De Suministro Que Deu O Goberno De España Os Servicios De Saúde E Que Lamentablemente Non O Digo Non Conozo A Ningún Presidente De Comunidade Autónoma Que Diga Que Ten Material Suficiente Para Poder Prestar Asistencia Sanitaria Non Coñezo A Ningún Pero Non Creo Que Se Se A Este O Momento De Exixir Responsabilidades Non Se Se Haberá Un Momento No Que Se Poda Exixir O Que Si Me Parece Absolutamente Impropio E Que Nos Últimos Días Algunas Personas E Algunos Cargos De Determinados Partidos Responsabilicen Os Presidentes Das Comunidades Autónomas De Falta De Material Sanitario Eso Me Parece Absolutamente Impropio Me Parece Falaz Creo Que Non O Merecemos Ningún Presidente De Comunidade Autónoma E Me Remito A Todos Os Colegas Que Deron A Su Opinión Na Conferencia De Presidentes En Relación Cos Coas Datas Con Material Concreto Con Número De EPIs De Protección Con Número De Respiradores Con Número De Tests Que Son Fundamentais Os Tests Para Poder Diagnosticar Aseitadamente Tomar Decisiós Tests De Comprobación De Infección O Non Infección O Presidente Dixo Que Cando Cheguen Se Tramitarán O Dixo Realmente De Acordo Con Criterios Escrupulosos Entendo Pois Que Se Tramitarán Con Criterios Proporcionais Os Criterios Proporcionais Poden Ser O A Porcentaje De Infección Perdón A Porcentaje De Personas En UCI E Personas En Hospitalización Entendo Ou En Función Da Población Afectada Por 100.000 Habitantes Ou En Función Por Población Protesida Eso Si Que Non Dixo O Que Dixo É Que Se Remitirán Os Servidos De Saúde Con Criterios Escrupulosos En Todo Caso Neste Momento Non Hay Polo No Non Se De No Unha Conferencia De Presidentes Datas Concretas Nin Volúmenes De Materiais Concretos Que Chegaran Aos Servicios De Saúde Si Se Dixo Que Habría Unha Conferencia Bilateral Unhas Conversacións Bilaterais Entre O Ministerio De Sanidade E Comunidades Autónomas Que Están En Peor Situación Comunidade Madrid Comunidade De País Vasco Comunidade Da Rioja Comunidade De Navarra Quero Recordar En fin As comunidades Que están En Peor Situación Galicia Non Foi Citada Eu Entendo Que Neste Momento A Situación De Madrid É Dramática E A Descripción Que Fixo A Presidenta Comunidade De Madrid Da Situación Desde O Punte Vista Sistencial É Dramática E Por Conseguinte Me Parece Que Se Debe Ante Situacións Dramáticas Priorizar Ante Situacións Graves Como Está Padecendo Galicia Podemos Esperar Pero Inevitablemente O que non Podemos É parar A actividad Asistencial Galicia Non pode Parar A actividad Asistencial La próxima Semana E Por lo Tanto Espero Que Ou Ven A través Do que Está Comprando O Goberno Central En Onchega Ou Ven A través Da Activación Dos Pedidos Dos Servicio Golego Teñamos Boas Noticias Ao longo Da próxima Semana Al respecto De ese Distinto Nivel De evolución El Correo Gallego Pregunta Si está Previsto Que Los Hospitales Gallegos Acojan Pacientes De Otras Comunidades Donde Los Hospitales Estén Saturados No Non Está Previsto Primero Ningún Presidente Da Comunidad Autónoma O Plante Show Segundo Porque As Curvas De Contasio Non Son as Mismas En Cada Comunidad Non poda Estar Peor Dentro De Días Ou De 15 Días Ou De 3 Semanas No Sería Razonable Andar Contrasiego De Enfermos En Ambulancias De Comunidades Autónomas O que Hay que Facer É Conseguir Ese Material Para Que Se Poda Tratar As Personas No Ámbito Dos Áreas De Saúde Eso É O Prioritario Si Ahora Nos Dispersamos En Ambulancias Dende Madrid A Provincias O Lugares Con Menor Prevalencia O único Que Vamos A Facer Despois É Coller Ambulancias De Esos Lugares Que O Están Melhor Para Volver A Outros Lugares Que Empezarían A Melhorar O Prioritario Insisto O Material Sanitario Os Tés E Os Respiradores E O Eso É O Prioritario En España En Este Momento Non Debería Haber Outra Prioridade Con Prioridade Para Día Despois Temos Que Ir Prevendo Para Non Equivocarnos As Medidas Económicas Que Estamos Implementando Evidentemente O tema Económico É un tema Que Nos Afecta A Todos O País Non Se Pode Arruinar Para Moitos Meses Para Moitos Trimestres Para Moitos Semestres Nin Para Moitos Anos E Os Temas Económicos Tenen Que Estar En Riva Da Mesa Pero Neste Momento A prioridade Un En Situación De Emerxencia O Material Sanitario Que Necesitamos Para Os Profesionais E Para Dar Seguridade Os Pacientes ABC Indica Que A Prática Unanime De Presidentes Transmitió Al Presidente Do Gobierno Su Disposición A Colaborar Con Lealtad A Raíz De Eso Se Pregunta Quienes Se Han Apartado Desa Senda Yo Creo Que Nadie No He Interpretado Que Nadie Se Haya Apartado Desa Senda Si Le Parece Diré La Unanimidad De Los Presidentes Nadie Ningún Presidente Autonómico En Su Alocución Y En Su Intervención Ha Hecho Ningún Aparte Ni Ninguna Manifestación De No Colaboración Al Contrario En La Jornada De Hoy He Visto Ninguna Suspicacia Así Como En Otra Jornada Pude Haber Alguna Suspicacia Aislada En Esta Yo No He Oído Ni He Percibido Suspicacia Alguna Última Radio Televisión De Galicia Pregúntase Alguna Decisión Tomada Sobre Peche De Centros De Saúde Para Concentrar Asistencia Noutros Na Mesma Zona Vamos A Seguir Valorando Esa Esa Posibilidade É Certo Que Están Disminuindo Moitísimas Consultas Os Centros De Saúde É Certo Que Os Profesionais Están Atendendo As Chamadas Telefónicas Nos Centros De Saúde Dos Pacientes Dende A Súa Casa É Certo Que A Afluencia Centros De Saúde Cae De Unha Forma Contundente E Si Tuveramos Tés Si Tuveramos Tés Abondo O Que Faríamos Era Encargarlle A Personal Sanitario De A A Toma De Mostras Tamén Nos Tés Nos Centros De Saúde E Entón Así Disminuiríamos A Necesidade De Trasladarse En Coche A Esos Autotés Que Estamos Realizando Nos Principales Hospitais Si Tuveramos Tés Suficientes Faríamos Ese Mesmo Servizo En Todos Os Hospitais Comarcais E Nos Centros De Saúde Con Unha Certa Dimensión Pero Como Ainda Non Temos Tés Suficientes Pois Lamentablemente Non Podemos Facelos Nos Centros De Saúde Que Son Os Máis Próximos Pero Insisto Os Centros De Saúde Están Baixando A Sua Demanda Asistencial O Agradecemos Os Pacientes Están Facendo As Consultas Telefónicas E Agradecemos O Paciente Que O Faga E O Profesional Que A Responda E Tamén Se Está Tramitando Online Moitas Consultas Que Poden Ser Respostadas Pol 061 Ou Pol Teléfonos 900 400 Si tomamos Alguna decisión De Concentrar En Determinados Centros De Saúde Nada A baixa Frecuentación E a baixa Presión Noutros Afaremos Pública Lóxicamente Encanto Tenhamos Decidido O mapa De Centros De Saúde Que Se Mantiveran Activos E Outros Que No Seu Caso Poderían Non Permanecer Activos Con Independencia De Que Se Hubera Demanda Asistencial Os Poderíamos Reactivar Pero Insisto De Desa decisión Non Está Tomada Si Unha mais El diario Punto Es Pregunta Se Se Prevé Que Aume Intervenha En Algun Dos Centros Mayores De Galicia E Pregunta Cando Inicio Galicia A compra Das Mascarillas Nesa Líña Preguntaban Tambén Que Provisión Tiña Galicia Antes Do Decreto De Estado Alarma Pois Aume Non Teño Constancia De Que Vaya Intervir Residencias Reitero Residencias De Tutorialidade Autonómica Non Teñen Ningún Ningún Problema Están Funcionando Con Normalidad Excepto Que Hay Moitísimas Residencias De Distintas Tipoloxías Que Levan Funcionando 20 Anos 30 Anos En Galicia En Consecuencia Haberá Distintas Intensidades De Acerto E De Prevención Nesas Residencias Hay Cadeas De Residencias Aquí Por Exemplo A Fundación San Rosendo Que Ten Moitísimas Camas O día De O día De O día Onde Sin Contaxios Polo Menos A Día De Onde Polo Noite Que Foi A Última Información Que Tuve De Esa Fundación San Rosendo Por Conseguinte Descoñezo Si Aú Me Vai A Intervir Alguna Residencia A Delegación De Goberno Non Nos Fixo Ninguna Notificación Entendo Que No caso De Que Así Fora Nos Farían Esa Notificación En relación Con Suministro Do Servicio Valeu Saúde Estuvemos Encargando Esas Mascarillas Na Semana Pasada En Anterior Pero Vou a Dar Unha Mostra Nada Máis Si Recibimos Do Goberno Central 10.000 Mascarillas Dendo Estado De Alarma E 27.000 En Total Dende Principios De Marzo E Consumimos 250.000 A Semana É Evidente Que Tiñamos Moitísimas Mascarillas Na Plataforma Logística Do Servicio Óleo De Saúde Para Suministrar Os Hospitais En Este Momento En Galicia Ainda Temos Máis De Medio Millón De Mascarillas A Disposición Dos Hospitais Esta Mañá Si non Recordo Mal Distribuimos Varios Miles Entre 15.000 Mínimo 15.000 Mascarillas A Residencias Da Tercer Edade Si nos Chegan Os Pedidos O Longo Da Próxima Semana Que Acabo De Referir Entón Salvaríamos O problema Das Mascarillas Teríamos Un problema Menos E En Este Momento Nos Centraríamos Exclusivamente En Respiradores En PCR Tanto Tests Rápidos Que De Momento O Goberno Central Dice Que Vaya Conseguir Boa Parte Unha Cantidade Importante De momento Non Temos Ningún O PCR Que Temos Para Os Próximos Dos Tres Días Esperemos Que O próximo Martes Pasa Mañá Empecemos A Recibir Por Compra Directa Do Servicio De Saúde Mais PCR Para Poder Seguir Facendo Tests Pero Digo Os Depósitos Do Servicio Vale De Saúde Eran Depósitos Bastante Surtidos Porque Senón Non Poderíamos Facer Tests PCRs Como E está Ocorriendo A maioría Das Comunidades Autónomas E Que A maioría Das Comunidades Autónomas Interrumpiron Os Tests Desde Fai Días Solamente Se Fai Test De Diagnóstico Intra Hospitalario En Conxencias O En Plantas De Hospitalización Nos Seguimos Facéndotes Todos Los Días E Seguimos Cunha Reserva Mínima De Algo Máis De Medio Millón De Mascarillas A Día De Domingo Na Plataforma Logística O Servicio Valeu De Saúde Pero Insisto Medio Millón De Mascarillas Dá Para Duas Semanas A 250 Mil Por Semana Dá Para Duas Semanas Pero Necesitamos Axudar A Federación Galega De Municipios A Provincias Para Profesionais Dos Concellos Podan Ter Ese Sistema De Protección E Necesitamos Tambén Axudar As Empresas Que Non Teñen Mascarillas E Que Poden Solicitálas Para Manter Os Servicios Esenciais En Definitiva Prioridade Número Un Material Sanitario Espero Que O Goberno Poda Pechar As Compras Que Se Nos Tras Lada E Espero Entre O Ninguna Detección Intermedio O que Este Comprando Goberno De España Esperamos Que Polo Menos Nos Preocupemos O De Asistencia Sanitaria En O material Necesario Para Asistencia Sanitaria Moitísimas Grazas Boas tardes A todos